Ya estoy compilando objmain.o, objtechniptc, lo que sea, tal, y ahora me dice, linker, me dice que en la función ptcopen no tengo xopendisplay, xlist, xfree, xclose. Las librerías. Ajá, porque ptc utiliza las librerías de x11. Y yo no estoy enlazando con las librerías de x11. ¿Cómo enlazo con las librerías de x11? Menos l y la librería. ¿Qué hace menos l? Menos l coge la librería de dentro de la carpeta usr para links. Ajá. Vale, pues voy a poner aquí un libs, ¿vale? Y voy a poner cosas como esto. A ver, ¿qué esto va a ser para añadírselo a la línea de compilación principal cuando al final linko todo? Y le digo que quiero que enlace con la librería x11. ¿Qué es lo que va a hacer? Vamos a una librería que empieza por link, x11.sr. ¿Dónde? En usr. En la ruta que tenga. En usr. Y luego se va a poner otra que sea también una ruta. ¿Usr lib? Vale, busco en la carpeta usr lib y hago un grep con x11 y entonces me sale aquí, si os fijáis, libx11.so. Cuando yo pongo menos l lo que sea, en lo que sea que le añado al menos l es esto. El nombre de la librería con la que yo quiero enlazar. Esto es un fichero binario. El libx11.so tiene código máquina directamente, que es el que se utiliza para ejecutar las funciones que nosotros hemos puesto en las cabeceras. Esto es código máquina para ejecutar, para saltar a él y ejecutar directamente. Y está en un fichero y funciona como en Amstrad. Ese fichero se carga a memoria y luego se hace jump o call para saltar a las funciones. ¿Vale? Hay un poquito más que hacer el jump y el call porque es una librería de análisis dinámico, pero básicamente eso. Esto de aquí es lo que él busca cuando ponemos menos l x11. Busca este fichero. Y ese fichero lo va a buscar en las carpetas que él tenga definidas de búsqueda. Por defecto, como veis, lib, lib64, usr lib y algún lib más del sistema. Si no está ahí, solo con haber puesto el menos l x11 no lo va a encontrar porque no encuentra el fichero. Pero nosotros podemos añadirle que busque en más sitios. Imaginemos que yo ese lib x11.so lo tuviera en vez de en el sistema, lo tuviera en mi carpeta. ¿Vale? Imaginemos que yo lo tengo aquí, así que si está ahí, hago un cp de usr lib x11.so. Hago un lib, lo copio aquí y ya veréis que tengo el fichero aquí. Yo quiero que coja este. Lo voy a meter aquí y le voy a decir, quiero que cojas ese. ¿Cómo se hace? Añadiéndole menos l mayúscula y diciéndole la ruta donde quiero que lo coja. ¿Cuál es la ruta donde está ese? ¿Cuál es la ruta donde está ese? Aquí, donde está el micfile, ¿no? Si yo hago esto, puedo decirle que coja estos lips de mi carpeta. Pero ojo, con esto que acabo de hacer ahora, me va a seguir cogiendo la del sistema. Porque las del sistema tienen preferencia. Esto añade la carpeta punto. Pero si hay uno igual en el sistema, coge la del sistema. Tened cuidado con eso, porque si os habéis bajado una librería y en el sistema tenéis instalada la misma librería, no va a coger la que hay aquí. Cogerá la del sistema. ¿Vale? Bien. Esto sería para compilar con algo que está aquí, pero ya voy a coger la del sistema. Pongo make. Me faltan librerías. Ah, no lo he puesto. Es verdad. Lips. ¿Dónde lo tengo que poner, el lips? ¿En este? ¿Por qué no en este? Porque tú lo que estás generando son los ombres. En realidad, pues, es que la tiene la respuesta. No me gusta la respuesta. Es un proceso de linje, ¿no? Dime. Es un proceso de linje, ¿no? 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 Correcto. Tú estabas diciendo lo mismo. Esta línea de aquí solo compila. No enlaza nada. No le tengo que dar librerías, porque aquí no enlazo. Aquí solo compilo. Tengo puesto, más adelante, menos c. Menos c es compilar solo. No enlazo nada. Si le añado librerías, no las va a linkar. La línea que linka es esta, que de hecho esta no compila, porque esta ya tiene todos los ficheros .o. No compila nada, solo linka. Y ahí es donde le tengo que meter los flags de librerías. ¿Vale? Bueno. Ya hemos visto que se han reducido. XSM Query Extension. ¿Dónde está eso? Está en la librería. No lo sé si está. Está también en USRLI. Está también en USRLI. ¿Vale? Supongamos que yo tengo una ligera idea de esto. ¿En qué librería está? ¿Hay alguna manera de que yo pueda comprobar si está o no en esa librería? Imaginemos, yo en USRLI puedo hacer un grep de las librerías que tienen X mayúscula, que son las de X. ¿Vale? Ahí la XV, XVMC, XST, XXF86VM. Pero claro, ¿cómo sé yo qué símbolos tienen estas librerías? Porque si busco un símbolo concreto con el que tengo que enlazar, que es lo que me ha dicho el linker, el linker me ha dado este símbolo, XSHMCreateImage, y tiene que estar en alguna de estas. ¿No? ¿Pero en cuál? ¿Vale? Pues una de las cosas que yo puedo hacer es coger y hacer así. Por ejemplo, imaginemos que yo creo que está en libXV. Por ejemplo, la que tengo aquí en medio. libXV. Yo tengo un comando nm-d que me permite hacer libXV.so Y con esto saco todo lo que esta librería tiene en símbolos. Y así si tengo que buscar un símbolo, ojo, diréis, va, pero tengo que ir a mano. Tengo un shell script. Puedo decirle, cógeme todos los ficheros, hazle a todos nm-v y cuando haces un grep, encuentres este, dime dónde está. ¿Él? No, esto no es en la compilación. Esto es ahora que yo estoy buscando el símbolo. Cuando sepa el símbolo, solo tengo que decir enlaza con esta librería. Podrías, pero tardaría. Podrías. ¿Puedo buscar por internet que es más fácil? Hombre, igual no es tan fácil. A veces buscas por internet igual no encuentras cómo se llama la librería. Pero independientemente de que sea más fácil o no, esto hace falta saberlo. Porque yo tengo que saber cómo puedo de un fichero sacar sus símbolos si quiero enlazar. Ahora que sé esto, bueno, yo, ¿cómo se llamaba el que quería buscar? A ver, este y grep con este. No está ahí. No está en libxv. Pero con este comando yo ya puedo saber si está o no está en cualquier libx, porque yo ahora podría hacer esto. ¿Habéis visto lo que acabo de hacer? pongo una variable que recoge todos los que hay en el lsusrlib que tienen la x mayúscula y simplemente los imprimo. Hago un eco. Bueno, pues ahora ya he visto que esto funciona. Ahora añado nm-d de el fichero a y le tengo que hacer un grep con el símbolo que quiero. ¿Vale? Y antes de esto voy a hacer un eco de a. Uy, no hay tal fichero. ¿Se queja de que no hay tal fichero? Ah, porque se los está cogiendo sin ruta. ¿Vale? Es el problema. Melos está cogiendo sin ruta. Bueno, lo voy a arreglar fácil a mano poniéndole la ruta. ¿Eh? ¿Habéis visto que ha salido? Ya está, ya he encontrado dónde está. ¿Y ahí también? Está en varios. ¿Dónde está? Está en libxt y más arriba en libglx. ¿Vale? ¿Vale? Como quiero que este es el de las x, libxt. ¿Ya he encontrado dónde está? Es un shell script donde simplemente le he dicho coge todos los ficheros, aplícales un nm-d, mira a ver si ahí está el símbolo que busco y me lo muestras. Vamos a ver. Esto es lo que os digo muchas veces. ¿Qué habríais hecho vosotros? Primero, llorar. ¿Vale? Porque primero veis mensajes del linker y lloráis. Esto es lo normal. A ver, yo también lloro cuando veo mensajes del linker, no suelen ser amables. Pero los mensajes del linker, si yo sé el símbolo, necesito saber si alguna librería que yo tengo lo tiene y si no, luego tendré que saber en qué librería está. Si no está en mi sistema, pues tendré que ser. Aquí tenía una pista. Estoy abriendo una ventana. Sé que TinyPTC usa las x. Pues me he ido a las librerías de las x. Podría haber mirado todas las librerías del sistema. Tranquilamente, ya que tengo el script me da igual. Pero libxtxt. Así que, ya sé dónde está. Ya puedo añadirlo. Y libxtxt. Ya está. Arreglado. Hago make y compila. Ahora es magia. Funcionará. Tenemos un game. Y tenemos una ventana. Solo que... No lo puedo matar. ¿Vale? La ventana es el PTC Open que hemos hecho aquí. Nos ha abierto la ventana y tenemos un for que está ahí infinito. ¿Vale? Bien, ahora lo que vamos a hacer es simplemente... Todo esto ha sido como nos construimos. Desde cero un makefile para compilar una librería que no habíamos hecho nosotros para que ya tengamos todos los ficheros que pongamos en nuestros fuentes se compilan y se mandan a una carpeta OVJ. Quedan cosas que mejorar que las dejo para vosotros. ¿Vale? Podéis mejorarlo para que no se compile todo el rato como os he dicho. Esto lo tendréis que mirar. Pero ya habéis visto lo que he ido haciendo. He ido compilando. He ido construyendo a mano para ir haciendo que lo que se compila vaya a otro sitio. Que las cosas tengan una dependencia una de otra. He ido añadiendo librerías. He ido añadiendo las cosas. He ido buscando los símbolos. Ya habéis visto lo que ha sido enlazar. Me queda un detalle que contaros que no tenéis en cuenta también algunos. Y que os pasará factura. Cuando yo enlazo con una librería de enlace dinámico que son los .so la librería no se añade a mi código porque es dinámica. ¿Vale? Eso significa que lo que se añade a mi código es información sobre qué librería y dónde está para cuando mi código de game se ejecuta lo que haga es las librerías que ha enlazado dinámicamente se tienen que cargar en memoria primero. Y cuando esas librerías ya están en memoria entonces se carga mi programa para que pueda llamar a ese código. Eso significa que no vale solo con enlazar. Mi programa ejecuta porque las librerías están en el sistema. Si yo ahora cojo este programa y lo llevo a otro sistema donde libx11 o libxext no están fallará al ejecutar y dirá que esa librería no la encuentra o no existe. Esto os va a pasar con Ehrlich os va a pasar con FMOD os va a pasar con cualquier cosa que uséis. Hay dos alternativas. Dos alternativas. Uno hacer compilación estática que significa pedirle que todas las librerías se incluyan en el binario de forma estática y sea un único binario gordo. Esto es factible en algunos casos en otros no porque las propias librerías pueden a su vez depender de otras librerías y si eso pasa el enlace estático no es posible y luego hay que hacer apaños para eso el código fuente viene bien. Pero bueno supongamos que podemos hacer estático es una opción si no podemos la otra opción es distribuir nuestro binario junto con las librerías que necesita y hacer que la ejecución coja las librerías de la carpeta que nosotros le digamos si no le decimos que la escoja de donde nosotros le digamos aunque tú distribuyas el binario con sus dos .so's no va a funcionar porque intentará ir a buscarlos a las librerías del sistema que es donde los ha encontrado cuando ha compilado hay dos formas de hacer esto último una es una una variable de entorno que es ld library path esta esto se metería en un punto sh en un bash para que cuando ejecutemos pongamos que esa variable tiene que valer punto nuestra carpeta o una subcarpeta que tengamos donde están los so y luego ejecutar nuestro binario para que coja de ahí los puntos so la otra opción es al compilar hay un flag que es menos v doble l para decirle que es un flag del linker menos r path vale se escribe así se le pone esto porque es un flag para el linker y nosotros estamos llamando a gcc g++ y le decimos menos r path para que diga este path lo tienes que añadir a la búsqueda de las librerías punto so si añadís eso luego al binario buscará las librerías so en vuestra carpeta